El llamado Clan del Golfo, paramilitares del Urabá, plantearon en las últimas horas su sometimiento al Estado. Otoniel, su fundador, dirigió un mensaje en tal sentido al gobierno. Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total, dijo Dairo Antonio Búzuga. Este es el video revelado a los colombianos de parte de las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia, en el que un hombre que se identifica como Dairo Antonio Búzuga, comandante general de esa organización de extrema derecha, expresa el deseo de ese grupo criminal de participar en el fin del conflicto armado en el país. Con la voluntad firme de que en Colombia se consolide la paz total para los colombianos. Las ACC respetamos los procesos de paz que se han acordado y los que están en marcha con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Queremos hacer parte del fin del conflicto. A renglón seguido, manifestó que están dispuestos a someterse al sistema judicial colombiano y desarmar a sus hombres. Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización. Creo en la paz de mi patria. Confío que en este gobierno se pueda construir la paz estable y duradera que anhelamos todos los colombianos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el único camino que le queda a estas estructuras es el del sometimiento a la justicia. El anuncio lo realizó luego de informar sobre la muerte en combate de alias Gavilán, segundo al mando de las autodefensas caitanistas de Colombia. Al clan del Golfo le digo, sometanse a la justicia o la alternativa es que todos irán cayendo uno tras uno, tarde o temprano, pero caerán. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, por medio de este comunicado, afirmó que revisará la viabilidad de sometimiento a la justicia realizado por el jefe del clan del Golfo.